Santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes de todo el mundo, modelo y patrono de los párrocos. Comenzó siendo pastor, pastor de un rebaño heterogéneo que se componía de tres ovejas y un asno. En su moral, llevaba siempre la estatua de la Virgen que no se cansaba de contemplar, y con ella no temía ni al hielo ni al sol. Qué feliz era yo entonces, decía poco antes de su muerte. A los trece años, cambió el bastón por el asadón. Regaba las cebollas y cavaba las viñas. Pocas veces se vio trabajador más dócil, más activo y más alegre. Trabajaba y rezaba al mismo tiempo. Cuando estaba en el campo, confíese el mismo. Yo rezaba en voz alta, si estaba solo. En voz baja, si tenía compañía. Al dejar caer la herramienta, solía decir. No te olvides que importa más cultivar el alma y arrancar sus malas hierbas. Cuando oía el reloj, rezaba el Ave María y me decía a mí mismo. Valor alma mía, el tiempo pasa. La eternidad se acerca. Vivamos como condenados a muerte. Sin embargo, cuando llegó el momento de la ordenación, hubo serias dificultades en la curia lionesa. Como algunos se oponían por su escasa instrucción, el vicario general preguntó. ¿Es piadoso? ¿Sabe rezar el rosario? ¿Tiene devoción a la Virgen Santísima? ¿Es un modelo de piedad? Contestaron. Pues bien, yo lo recibo. Dios hará el resto. No tarden en verse rodeado de un grupo de fieles fervorosos que asisten diariamente a su misa y llegan por la tarde a rezar con él el rosario. Y llegan por la tarde a rezar con él el rosario. El buen párroco se fija, sobre todo, en un paisano que permanece inmóvil en la iglesia, sin mover los labios. Eh, padre, pregunto un día, ¿qué es lo que dices a nuestro señor en esas largas visitas que le haces? No le digo nada, contestó el campesino. Yo lo miro y él me mira. Yo lo amo y él me ama. Respuesta sublime que llenó de confusión al humilde sacerdote. Se enfrentó luego a los bailes, en los cuales veía el mayor obstáculo para la regeneración de su parroquia. Miren, hermanos, exclamaba. Las personas que entran en el baile, dejan a su ángel de la guardia en la puerta y toman en su lugar un demonio. De manera que no tarda en poblarse la sala de demonios, tantos, cuantas gentes son las que están bailando. He visto un anciano que iba al baile con anteojos y bastón. ¡Qué pena! Otro iba a ver bailar, con un niño en brazos y otro de la mano. Yo me decía, los lleva al infierno. Cuando trabajes en domingo, decía uno de sus feligreses, lo que ganas es la ruina de tu alma y de tu cuerpo. Si entonces te preguntaran, ¿qué acabas de hacer? Podrían contestar ustedes, hemos vendido nuestra alma al diablo, hemos crucificado a nuestro Señor Jesucristo, hemos renegado del bautismo. Cuando veo que alguno acarrea en día de fiesta, me digo, éste acarrea su alma al infierno. Oh, cómo se engaña el que se afana por el día del Señor creyendo que va a hacer más dinero. Se imagina que todo depende de su trabajo, mas he aquí una enfermedad, un accidente. Basta tan poca cosa. Una tempestad, un granizo, una helada. Conozco dos maneras para llegar a ser pobre, trabajar en domingo y ser ladrón. Juan Bautista Vianey era un santo, un apasionado amante de la cruz. Sabía muy bien que el sufrimiento es el precio con que se compran las almas. A un compañero le decía, Su vida era una continua inmolación por los pecadores. Pobre hasta la necesidad. Tenía un cuarto desnudo y ahumado, una sotana remendada y un sombrero viejo que provocaba la burla de la gente. Para el cura de Ars, respondía él, Es demasiado. Su penitencia se podría comparar con los padres del desierto. Comía solo tres veces por semana y tampoco que menos de un kilo de pan le bastaba para toda la cuaresma. Una papa le parecía el más exquisito de los manjares. Y el agua pura apagaba su sed. Dormía dos horas sobre un montón de paja y la tos y la fiebre cortaban su sueño a cada instante. En su afán de mortificar todos sus sentidos, se impuso la obligación de no permitirse el menor cuidado, de no oler una flor, de no arrojar una mosca de su cara, de no beber cuando tenía sed, de no darse cuenta de un mal olor, de no sentarse fuera del confesionario y de no apoyarse cuando estaba de rodillas, de ser amable con todos, de estar siempre alegre y de no quejarse nunca. Entonces, el príncipe de las tinieblas huía gritando, ¡Ah, mucho me hace sufrir! Si hubiera tres hombres como tú en la tierra, mi reino sería destruido. Más terribles aún eran los enemigos de carne y hueso. La calumnia, el desprecio, era la moneda con que pagaba el mundo la abnegación del humilde párroco. Se criticaba sus ayunos, se hacía burla de sus combates con el infierno, se le trataba de loco, de engañador, de hipócrita, de ambicioso. Muchas eran entonces mis cruces, confesaba más tarde, tantas que apenas las podía soportar. Pedía al Señor que me diera la gracia de amarlas y de pronto me sentí dichoso. Verdaderamente, solo ahí existe la felicidad. Una vez le preguntaron, si el buen Dios te diera escoger entre estas dos cosas, subir al cielo ahora mismo o permanecer en las tierras del fin de los siglos trabajando por la conversión de los pecadores, ¿qué escogerías? Me quedaría en la tierra hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Pero, con tanto tiempo por delante, no te levantarías tan temprano, ¿verdad? Ay, amigo, me levantaría como ahora, a medianoche, y sería el más feliz de los servidores de Dios. Durante mucho tiempo, había vivido envuelto en una nube de desolación interior que le puso a las puertas de la desesperación. Si he de ser condenado, rezaba entonces, haz Dios mío que te ame al menos sobre la tierra. ¡Que Vein! ¡Gracias! ¡Gracias!